eso es importante si yo no hubiese sabido hace tiempo hubiese pedido una temporada para bajar una libra que nunca había podido bajar una dieta forzosa dicen que la comida es malísima yo comí super bien si yo comía bien bueno Hugo Vera señores refrendando su condición de que no de político ni siquiera de ni siquiera de un comunicador serio no, no, por lo que se dio a conocer Hugo Vera, un showman showman un digno representante de lo que se conoce como show business y eso es lo que ha sido toda su vida, Hugo Vera un tipo que hablaba de vehículos y que tenía hace unos chistes, tiene un encantico para hacer unos chistes malos, que si yo cuanto, y a la gente le divertía eso a la gente le divertía eso y ahí tiene su vehículo en la radio pero siempre con ese estilo ahí de show un showcito bueno, resulta que para él creo que fue este viernes que lo dijo en su programa vehículos en la radio cuando entró triunfante nueva vez a su programa y con su gente ahí con sus amigos con los co-conductores del programa y él dijo algo que para los muchachos ahí fue un chiste y para los amigos de Hugo puede ser un chiste también pero yo no sé si para usted que me está viendo puede ser un chiste que él dijera que que si él hubiera sabido de las condiciones tan buenas que tenía en Najayo él se hubiera ido antes porque rebajó unas libras que hace tiempo quería ¿verdad? quería quería trabajarse y ya las rebajó uno de los co-conductores del programa que uno lo conoce ¿no? y una persona de mucho trabajo y respetable don Irving Vargas dice bueno tengo entendido que no es fácil o sea Irving como que trató de poner cordura me parece que Irving se dio cuenta del huevo del huevazo que puso Hugo Vera y dice bueno pero la comida es mala y que si yo que como diciendo espérate o sea baja baja del éter porque tú acabas de meter la pataza ¿tú entiendes? la comida es mala la comida es mala dice por lo menos sufriste un poquito se siente exacto dice no 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 yo comí bien viejo el viejo ¿sabes? el viejo yo comí bien viejo ¿qué pasa? un chico bien no le pasa eso loco un chico bien un chico bien no no come la mierda que se come los presos de la victoria que están hacinados no el sistema carcelario aquí es un paraíso exactamente para Hugo Vera la experiencia en Najayo y en su condición en Najayo fue un risor claro un cinco estrellas fue al Hard Rock Hotel él fue al Hard Rock Hotel y por eso él te cede ese lujo pero ¿por qué coño no lo meten ahí una semana dos semanas ahí en la victoria con los muchachones de la victoria para que vea para que se divierta para ver como diablo viven en una burbuja presos viven en su burbuja también es una barbaridad loco ¿tú crees que si lo hubiesen metido ahí y lo hubiesen sacado al mismo tiempo que lo sacaron sus declaraciones iban a ser exactamente igual no esto está muy bien es el sistema cartelario es modelo es que estamos hablando que es un hombre es de partido todavía ¿no? ¿no? tiene que hablar de que no hasta los de las cárceles están bien aquí en este país además lo sacaron lo sacaron sí lo sacaron sí lo sacaron es verdad pero honestamente creo que eso sí fue una burla eso fue una burla y es una burla para toda la sociedad yo creo que ya Hugo está en un nivel de inconsciencia y esa inconsciencia te la da el haber rozado el poder y creértelo y creerte que eres una persona infalible claro Hugo quizás tiene la torpeza quizás la poca inteligencia emocional de manejar eso pero así se creen se creen ellos la mayoría así no se maracallo ellos se lo creen eso eso que están no solamente implicados en este caso sino todo esto la mayoría de estos funcionarios que manejan grandes presupuestos que manejan muchísimo poder se creen esa vaina se creen intocables y míralo ahí Hugo Veras lo que quizás si uno se pone a buscarle la vuelta nos hizo un favor porque así es que piensan ellos así es que piensan y cuando se apagan las cámaras así es que te hablan cuando se apagan las cámaras que se cierran los micrófonos ellos te van a hablar así te van a decir no yo no caigo preso y es más me robé dos mil millones de pesos pues mira mis condiciones de preso no va a ser igual que el que se robó menos que el que se robó mucho menos no van a ser igual va a haber mucho dinero por repartir Hugo Veras con esas declaraciones refrenda un sistema penitenciario que denunció el mismo Roberto Santana que solamente en la victoria se generaba semanales más de 7 millones de pesos más de 7 millones de pesos y ponen a una directora de una de esa penitenciaría que aparentemente era seria Abinader reconoce que es seria pero la cancela y ponen entonces directora en la penitenciaría de la victoria a un militar que ya tenía un pedigree que ya tenía un pedigree de lo malo entonces dime que 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 puede uno esperar de ese tipo de cosas Hugo hablando así con desparpajo y no pasa nada y el va a seguir en vehículos en la radio va a tener su lugar ahí va a tener su y va a seguir sin problema hablando de bomper de vaina de carro de vehículo quizá no lo dude que ahorita vaya a hacer la rifa anual de los motores que hace rifa de motores de vehículo ahorita en diciembre pasa su vaina ahí entonces bueno con total impunidad y desparpajo no pasa nada todo bien men todo bien viejo y yo yo creo donde el más se puso en evidencia señores que el se inculpó el mismo aquella vez hace el año pasado cuando él salió a defender el contrato de Transcorlatan puso las manos en fuego por ese contrato o sea dijo que ahí se cumplieron todos los procesos de forma transparente y anunció tres impostores que venían a hablar y los que estaban denunciando la irregularidad de ese contrato fueron satanizados por él incluso después que da la alerta a Carlos Pimentel él incluso de forma pública le dice a Carlos Pimentel no te estás equivocando porque eso ahí se cumplió todo quizás incluso él le llegó a decir a Carlos Pimentel quizás tú te estás está limitando en tu buena fe por el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader en la transparencia es decir estás exagerando ¿me entiendes? por cumplir y algo y en esa exageración de tu buena fe le estás haciendo un daño lo dijo estás haciendo un daño al bienestar de la ciudadanía especialmente de Santo Domingo con el asunto de los tapones porque este es un proyecto maravilloso señores lo defendió a ese nivel busquen los periódicos del año 23 para que ustedes se den cuenta yo por ejemplo tengo el titular bueno titular famoso del listing diario donde dice el director del Intran define transparencia en proceso de licitación de semáforos inteligentes entonces luego pasó lo que pasó pide licencia el mismo un año sin hablar nada para luego salir en radio y como que la gente es estúpida como que la gente se olvidó de la defensa de la defensa que hizo de este contrato y viene y dice y viene y dice en la radio no señores yo no me meto en eso o sea yo era el director del Intran pero yo no me meto en licitaciones ni nada de eso ese proceso lo hace un comité y bueno eso pasó los procesos los filtros de compras y contrataciones y si él lo pasó es porque él entiende que estaba bien Carlos Pimentel no tengo nada que ver con eso pero está escrito señor todas las declaraciones que usted dio ahí y el atrevimiento que tuvo de mentir para desacreditar a las personas que se estaban quejando y alertando del fraude que se estaba haciendo con esa licitación usted dijo que a una de las personas especialmente a Carlos Zavalo usted dijo este señor es un delincuente este señor que está diciendo que esta licitación está mañada este señor es un delincuente yo tengo pruebas aquí recuérdense el montón de pruebas y que lo voy a llevar al ministerio público en su debido tiempo entonces hasta ese momento uno podía pensar bueno mira el tipo está encarando o sea y cuando viene a ver sí es verdad o sea tienes razón cuando viene a ver los que le están tratando de tumbar esas licitaciones que se vieron afectados y le están inventando todo este tipo de calumnia vamos a ver pero para después un año después de salir y que ah si ese contrato tenía todas esas ambigüedades y todos esos defectos no es culpa mía pues yo no me meto en eso coño men culpable culpable ahí mismo culpable ya para mí entonces vienen lo meten en la cárcel media coerción 18 meses como a todo el mundo y sale a un mes por todo lo que involucra porque él sabe muy bien que él salió el hijo Chigómez porque no podían durar más porque para durar más tenían que meter a medio gobierno ahí y lo primero que hace es este tipo de burla por ti mal está una burbuja loco pero yo te lo dije que está una burbuja está una burbuja y te voy a decir algo también vamos a ver habría que ver el dueño de la emisora si es el dueño de la emisora quien tiene quien tiene ese programa al aire yo al aire porque yo bueno no lo veo pero habría que ver los patrocinadores ya las empresas aquí son las empresas y más esas empresas que tiene o tenía ese programa de radio no sé si la tiene todavía se cuidan mucho son marcas internacionales que con este tipo de cosas se cuidan mucho habría que ver si él mantiene su patrocinio o o es una imposición en el juego político del dueño de esa emisora que le dice no se te fueron los patrocinadores no importa ven esto es un asunto político quédate aquí hablo de Antonio Espaya sabemos que todo el programa y el programa estrella y uno de los socios yo te digo que de los socios de Antonio Espaya que es Julio Martínez Pozo acuérdate que ha mantenido una defensa férrima acérrima y férrea férrea con Hugo Veras el caso de Hugo Veras Hugo Veras no se ayuda ni ayuda a Julio Martínez Pozo cuando hace este tipo de acciones no ayuda a nadie no ayuda ni a Julio no ayuda a Antonio Espaya no ayuda a nadie la verdad es que es una vergüenza estas declaraciones de Hugo Veras son totalmente reprobables e imagino yo no sé que otros comunicadores que están por ejemplo en el sol de la mañana deben decir por dentro diablo mano pero mierda estoy loco por decir comenté esta barbaridad y no pueden y que para y que como es que un bombero no se pisa en la manguera o para cuidar socios no sé pero es una barbaridad eso yo yo de verdad esa es una acción de un paciente psiquiátrico esa eso que vimos en la expresión de un paciente psiquiátrico bueno esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz escuela suscribirte activar campanita compartir y darle a me gusta que pas mal ha que pas mal así yo que pas mal c against yo robaste que pas mal o si te norte tú si te aparte